De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste En la mitad de la semana Maya, maca, vamos avanzando Lo importante es eso, hermano, hermano querido Que con las bendiciones del Señor que tú en la mañana le has pedido Le has pedido bendíceme, Señor, bendíce a los míos Bendíce a los que están mal Bendíce por esos caminos que no van Llega con tu bendición para que puedas ser bendecido Ya, tu día entero está bendecido O cómo amaneciste Cómo te bajaste de la cama Rabiando Molesto Piensa Así va a ser tu día Y alguien te va a decir Oye, ya está el mal genio Que yo no te apuesto que me despistaste con el pie izquierdo O eres tú de los que antes de pisar Ah, me bajo porque así va a ser mi día Tu día depende por el pie que pisas de temprano O va a depender del amor del Señor que esté en tu corazón Vamos preguntándonos Vámonos examinando un poquito Ah, cómo es nuestra manera de enfrentar el día, la vida Conmigo, con mis problemas, solo O con mis problemas, pero con el Señor Y ya tu cara, tu rostro, tus accesiones están cambiando Y mira, seguimos con los dones Esos dones que nos ayudan precisamente a poder hacer ese cambio Que tenemos que tener de mi yo al yo del Señor Y hoy día nos toca el don de ciencia Y dice, el don de ciencia se distingue del don del entendimiento Porque el entendimiento tiene que ver con las cosas celestiales Y el don de ciencia está más relacionado con las cosas de este mundo Significa que podemos mirar este mundo con ojos espirituales Con una mirada transformada por el Espíritu Santo ¿Dónde ciencia? La ciencia con el Señor, con la religión No va uno allá, otro acá Va unida, Dios creó el mundo Dios hizo todo Y la ciencia nos ha ido dando, transformando, ayudando Pero no para los orgullos No para negar a Dios No para negar la creación No para negar la espiritualidad Sino que todo lo contrario Para que a esta ciencia humana Nosotros la reconozcamos Y sí, y ayudamos a salir adelante Esto mismo, la ciencia técnico-lógica Que podemos estar aquí, calcula Yo en Chile, llegando a cuantas partes del mundo Gracias a qué? Gracias a esta tecnología Y gracias también a esa radio Apóstoles Chile Que nos ha puesto a su disposición Para llevar el mensaje del Señor Entonces, no estemos que la ciencia me lleva contra el Señor Y no, pues no, pues si el Señor no tiene nada que ver con la ciencia No, todo lo contrario La ciencia nos va a ir ayudando A que podamos ir entendiendo las cosas del mundo Con las cosas del Señor Y aquí, con esta palabra del Señor Con este Espíritu Santo Que nos ilumina con este Espíritu Santo Que nos ayuda precisamente A reconocer Esa ciencia humana Que tiene ese don divino Y me llega el recuerdo a un científico Que era ateo totalmente Quería demostrar que Dios no existía Y se puso y empezó a investigar Investigar, fue al Vaticano Fue para allá, pidió No sé cuántos años estuvo Buscando, buscando, buscando Antes de él Para negar científicamente Que Dios no existía ¿Y qué pasó? Ese hombre de la ciencia ateo Sí era un hombre derecho Un hombre respetuoso con él mismo No dejándose llevar por la masa ¿Qué me convendrá más decir sí o no? Y llegó a una conclusión Llegó a la conclusión Que no pudo demostrar que Dios no existe Sino que precisamente sí existe ¿Y qué es lo que hizo? Sencillamente llegó a la iglesia Llegó y le dijo Saben No puedo descubrir Que Dios no existe Sino que confirma que Dios existe Por lo tanto Aquí estoy Me hago católica ¿Te fijas? Entonces eso es Porque acá nos dice Anuncio de doctrinas falsas El espíritu dice expresamente Que en los últimos tiempos Algunos renegarán de la fe Y harán caso de los espíritus seductores Y doctrinas diabólicas Esta será la obra del impostor Hipócritas Cuya conciencia Homicidia Prohibirán el matrimonio Y el uso de los alimentos Que Dios ha creado Para que los fieles Que han conocido la verdad Disfruten de ellos Y les den gracia Así que ojo Ojo hermanas Hermanos queridos Con todo esto Negativo que nos va llegando Nosotros decimos Si Jesús existe Y le decimos Gracias Señor Y danos tu bendición No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú Que tú Incomparable Es tu misericordia Incomparable Es tu gran amor Quisiera yo Ser parte de Tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie más bello Que tú Incomparable Es tu misericordia Amor Quisiera yo Ser parte de Tu vida Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Jesús Jesús Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Jesús Jesús Llévame a donde quieras tú Jesús Jesús Llévame a donde quieras tú Jesús Jesús